ahora vamos a ver mango en un bote de 10 mil litros a un 8% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante este es un sabor real a mango y nos recomienda entre un 5 y un 10 por ciento yo lo tengo aquí vamos a ver le está bastante rico y además la tonalidad de sabor de este mango no tiene nada que ver ni con el mango de de flabora ni con el suiz mango ni con el mango filipine etpa ni con el mango de inagüera es otro sabor está muy rico es un mango que notas como la aspereza del propio mango o sea el sabor que te da esa aspereza del mango y notas es un poquito dulce y pues pero muy casi casi que no se nota la acidez que tiene el mango no es un mango dulzón si notas un poquito el dulce y es un mango que recién cogido del árbol que no está ya pasado de unos días que se va madurando que tiene un sabor más según se va madurando un poquito más dulce me gusta este mango suena muy así pero me gusta me gusta la verdad no es de 10 porque no es un sabor fuerte a mango pero un 8 si que un 8 y 9 si que le doy este es otro de los que tenéis que tener en vuestra caja de alquimia si queréis hacer un por ejemplo un líquido con sabor muy real a mango os aconsejo que tengáis el mango de inagüera el mango de oil for bath y este lo juntáis y tenéis un sabor a mango mega mega real o sea como si estuvierais exprimir un mango alucinante